Fue en el año 1998 cuando se produjo la integración plena de la Universidad de Castilla-La Mancha en Talavera, motivo de celebración para toda la comunidad educativa en la ciudad y que hoy se ha recordado, asegurando que la universidad conlleva futuro. En este sentido, el rector ha querido recordar los planes para el futuro inmediato del campus universitario de Talavera, avalado por el apoyo de todas las instituciones. Hemos puesto en marcha un plan de fortalecimiento institucional y naturalmente hay medidas importantes para Talavera. Por ejemplo, hay un eje de fortalecimiento de campus, vamos a hacer obras en Talavera por un importe de 875.000 euros entre este año y 2015. El presidente de las Cortes ha aplaudido el trabajo desarrollado por todas las personas que con su labor contribuyen a hacer posible que la Universidad de Castilla-La Mancha, ya consolidada, se haya convertido en un referente a nivel nacional e internacional siendo, a su vez, uno de los impulsores del desarrollo de toda la región. El valor añadido que presta la universidad como garante de los proyectos serios, rigurosos de la investigación, del desarrollo, del emprendimiento, yo creo que viene muy de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tirado ha querido recordar en este 20 aniversario la importancia que el Centro de Estudios Universitarios de Talavera tiene para toda la región. Creo que es determinante para situar a Talavera donde queremos todos y donde la presidenta Cospedal, el propio alcalde Jaime Ramos, la quiere llevar. Una de las mejores ciudades de toda España y para eso hay que trabajar en oportunidades como nos brinda la universidad. Por su parte, el director general de Universidades, José Manuel Velasco, también ha incidido en el apoyo que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, presta con el compromiso adquirido en el proyecto universitario regional, respaldando todas las iniciativas.